Mi nombre es Marco Nahualtrú, vengo de Los Pagos de la Guineo Vengo acá en el estudio de Lito grabando el segundo material Le voy a dejar una milonga que nace En una ocasión en que yo me encontraba escuchando algunas milongas, algunos recitados Y justo pasa una señora y me preguntó si no me aburría, todas esas cosas Yo me quedé pensando y por eso al tiempo hice esta letra Me preguntaron si no aburría, si no cansaba escuchar nomás Milongas y recitados sencillos y simples que son de acá Yo tomado medio en sorpresa solo atiné a decir que no Mientras tanto se amontonaban tantas razones en mi interior Pero señora como podría engañarme tanto a decir verdad Será que a usted en su vida nunca le hablaron de identidad Ese es el ritmo de mis paisanos, de los que amamos la tradición Los que luchamos y no confundimos con el ruidaje de otra nación Los que luchamos y no confundimos con el ruidaje de otra nación Sabe señora que de chiquito allá en el campo donde me crié Con milongas del negro luna y de la ralde me acompañé Allá mi padre en las mañanas con su guitarra sabía tocar Rancheras y valsecitos, cosas tan nuestras como olvidar Si hasta mi madre tan luchadora aprendida la radio siempre la vi Y en su quehacer ella se acompaña con programa y música de mi país Por eso digo yo así criado como podría aquí transitar Pegar mi origen, querer ser otro, olvidarlo todo eso jamás Pegar mi origen, querer ser otro, olvidarlo todo eso jamás Pero señora yo la comprendo porque hay tantos igual que usted Que no se fijan en lo que hablan ni están creyendo que son inglés Que pena no tienen en cuenta nuestra riqueza tradicional Tantos valores, tantas costumbres que está perdiendo este mundo actual Por eso con gran respeto siga en lo suyo y déjeme nomás Con esas cosas que la borren tanto pero que tienen identidad Yo me quedo con este canto, con mi guitarra, con mi sentir Vendido a otra cultura sería muy feo poder vivir Vendido a otra cultura sería muy feo poder vivir Vendido a otra cultura sería muy feo poder vivir